Pésimo por no decir que vergonzoso el rendimiento de la selección colombiana de fútbol en su visita a la ciudad del alto en Bolivia donde cayó 1 por 0 ante un combinado local que no tiene absolutamente nada, que estuvo con 10 jugadores durante 70 minutos, 70 minutos a esa altura y Colombia no supo aprovechar ni el dominio que tuvo de la cancha ni la posesión del balón, no tuvo ideas, no tuvo definición y pecó por algo muy importante. Desde el primer minuto los colombianos salieron cansados a caminar la cancha a pesar de que no estaban corriendo detrás del balón, por el contrario tenían que haber aprovechado a los bolivianos que eran los de la necesidad con un jugador menos y de locales pero Colombia pecó, no tuvo ideas, James Rodríguez no estuvo fino, no fue ese James con la zurda clara que normalmente nos muestra con la selección Colombia, no levantó un solo tiro de esquina o un solo tiro libre bien para buscar a los cabeceadores, lo único que lo intentó de media distancia fue Richard Ríos en la segunda mitad cuando ingresó, Luis Díaz no apareció, volvió a pecar por lo de siempre, por egoísta a sacarse 4, 5 y 6 jugadores no se asocia con sus compañeros, Yonarias tampoco se vio, lo más preocupante es que no hay ideas, no hay un planteamiento claro y el 10 cuando no está James no hay quien asuma la conducción de la selección nacional que cayó 1 por 0 ante Bolivia en la ciudad del alto a 4,170 metros sobre el nivel del mar contra una selección que no tiene absolutamente nada y que le permitió jugar con 10 integrantes durante 70 minutos, le dio ese espacio y Colombia sencillamente no lo aprovecho, vergonzoso.